Tal vez por eso no lo pudiste ver más, porque más allá de la tristeza deportiva, para alguno de ustedes hay una doble derrota. La derrota deportiva y después 4 o 5 jugadores quedaron manchados. Lamentablemente. Bodo, Paso, el Chauchavianco, principalmente Cabezón 2, Paso y el Chauchavianco. Entonces hubo como una derrota al cuadrado. Sí, ese fue... A ver, todos lo conocen. Se dijo como que fueron al bombo por guita. Sí, una barbaridad. Que no salieron a jugar. Una barbaridad. Pero ustedes, pasaron 25 años, ¿saben quién salió...? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió ese... Seguramente de adentro. Para mí, sí. ¿Algún dirigente? Sí, olvídate. Olvídate. Esto lo quisieron ganar, ¿no? Un jugador de gente. No, no, no. Un jugador de gente. Mirá, yo te voy a decir algo. Lo que pasa es que para ahí es un tema que lleva un poco más de tiempo para esplayarse, pero seis meses antes de que, seis meses antes de ese partido, seis meses antes, la idea de algunos dirigentes era que el Chauchavianco, el cabezón de Opaso y yo, de hecho hemos tenido una charla, continuáramos cuando dejemos nuestra carrera trabajando en el club. Ah, mirá. ¿Por qué? Porque nos consideraban ejemplo como persona, que en realidad es lo que uno después te sostiene en la vida, y más allá de lo deportivo. Sí, sí. Y después nos cierran la puerta. Para mí fue una mala estrategia para desmantener el plantel y no asumir la disconformidad de la parcialidad, de los socios, de los hinchas, de dejar ir a jugadores como el cabezón de Opaso y como el Chauchavianco, que en ese momento eran jugadores que tenían todavía para trabajar en primera división y para dar mucho. Y aparte que está dentro del mazo perder. Sí, es que sea. El ganar, perder o matar, ya está. Y aparte pasó 300 veces. Totalmente. Llega a los equipos. Totalmente. Y sin ninguna duda también creo que esa situación tuvo la vista gorda de la conducción técnica. Sin ninguna duda.